¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Os voy a traer 10 cosas que podemos hacer en Grand Cef Auto Online. Sí, bueno, simplemente es para levantar un poquito más vuestro hype. La primera cosa que vamos a hacer en GTA Online va a ser coger nuestro coche, irnos al apartamento de nuestro amigo en Vinewood, toca del claxon y que baje y se suba al coche. Mientras tanto tú le gritas, joder, que deja de escuchar la WCRT, quiero escuchar la Aslow. O así es como vais hablando, ¿no? Por el camino. Ahora simplemente te cojas, te pones tu máscara o tus gafas de sol o cualquier utensilio para la cara, para cubrirla o para camuflarla un poco, que tienes en tu inventario personal de GTA Online. Te acercas al mostrador e incluso le puedes gritar a través del headset para asustarle y casi te meto el dinero antes en una bolsa y os lo de a vosotros y podéis salir pitando de allí. Por el camino, tu compañero te podía dar el 10%, pero significa, eso significaría, bajarte del coche y llenar la puta cara de plomo. Pero como eso no va a pasar, te va a dar el 50% y vais a quedar los dos como completos caballeros. Pero la elección de dar el 10%, no darle nada o cargártelo de camino, a donde vayáis, está en ti. Está en Maybelline. Como nota adicional, se pueden asegurar los vehículos para no quedarte sin ellos. Sería una auténtica jodienda que tuvieses que, después de invertir tanto dinero y tanto tiempo en tu chita, pues llegue un capullo y te pegue un tiro y se lo lleve. Así que tened cuidado y tened en cuenta ese tipo de cosas porque va a ser muy, muy, muy profundo. Otra de las cosas que podemos hacer en Jereance Fauto Online es hacer carreras contra nuestros amigos y que de repente salten dos tíos que vienen con cuatro estrellas de búsqueda con un montón de policías a estropearte la carrera. Se pueden colar por un hueco entre la barricada, tú sueltas la señal y arranca la carrera. Pero se pueden cruzar cualquiera, se puede cruzar y meterse en tu recorrido y liarla muy para atrás. Es como si hubiesen cogido Need for Speed o Burnout Paradise y lo hubiesen metido en un mundo 10 veces más grande como es el de GTA V. Otra de las misiones que se plantea, y nos lo cuenta así Ryan McAfee, compañero de IGN, es que con unos trabajadores de Rockstar tuvieron la oportunidad de jugar a GTA Online y dijeron, ostras, vamos a robar un avión de mercancías de una base militar. Pues ¿qué hacen? Pues nada, nada más lejos de la realidad. Se cogen un helicóptero, lo roban y se lo llevan para robar el avión de mercancías y utilizarlo más tarde para otros menesteres. Bueno, pues al llegar con el helicóptero se tiene unas vistas de sana de los santos espectaculares. La distancia de dibujado, según dice él, es la más grande que se ha visto nunca. Y bueno, al llegar a la base, por supuesto, le esperaba un comité de plomo, un comité de muchas balas que querían disparar al personaje que controlamos. Y en ese caso, pues mientras él se colaba en la base para robar el avión, otros le cubrían, lo cual significa que hay, como se dice, pues mucho juego de equipo. Por ejemplo, consiguieron apartar un camión que bloqueaba la salida del avión y luego se metió dentro de un titán y empezó a disparar, hasta sacar el avión de allí. No fue fácil luego aterrizar en la playa de Sandy Shore, creo que es. Sandy Shore, eso, lo he dicho bien. Para que veáis que todas las misiones que hacemos en GTA Online las podemos establecer nosotros o simplemente pues aparecen y vamos a un sitio y las hacemos. También se pueden hacer, que sepáis, carreras aéreas. Otra de las cosas que ya intuíamos que se podrían hacer en Grand Theft Auto V y que se podrían hacer también en GTA Online es que podremos jugar a golf, podemos jugar al tenis con amigos, solos, podemos hacer lo que nos dé la gana. Y es que los controles son muy familiares y son bastante correctos, al menos en golf simplemente estoy para atrás, estoy para adelante para hacer el swing. Cuanta mayor precisión o mayor rectitud tengas en tu golpeo, pues mejor será el golpe. Y como dice nuestro amigo Ryan McAfee, os digo, la mecánica del juego de tenis es idéntica a top spin. Por lo tanto, se cumple lo que yo dije en un momento, es meter el motor de top spin dentro de esto, en ese trocito, en la parte que juegas al tenis, para hacer ya, o sea, un juego que tienes que mole dentro. Es como tener Tiger Woods y top spin dentro de Grand Theft Auto. Awesome. Otras cosas que puedes hacer en Grand Theft Auto Online, bien, pues puedes ir a tu casa, que has comprado con el dinero del juego, por supuesto, y también puedes invitar a tus amigos para que se vengan y se tumben en el sofá, vean la tele o, yo que sé, simplemente quieran colocarse, lo que hará que veas la imagen distorsionada. Pueden mirar por este escopio o simplemente sintonizar las noticias para ver qué están haciendo otros amigos en directo, ¿de acuerdo? En directo. ¿Qué hacen otros amigos dentro del juego? Pues las cámaras del helicóptero o la policía los siguen y los retransmiten en directo en la televisión de tu casa, lo cual es fucking awesome. También, si están muy cerca, los puedes ver directamente en el circuito cerrado de televisión de seguridad, que es por si se acercan, pues, si lo tienen seguro, porque habrá gente que se quiera colar en tu casa, liar la parda o matarte o cualquier cosa así. Si te queda solo lo que puedes hacer, pues puede ser, por ejemplo, tumbarte en el sofá también, ver el último capítulo de Republican Space Rangers o simplemente ir a la ducha, ducharte y limpiarte la sangre de la última pelea. Tienes una lista de misiones en GTA Online que puedes, pues, ordenar por mejor votación, es decir, que si tú vas a la primera, la más votada, al terminarla, pues automáticamente a ti y a tu grupo de entre 2 o 16 jugadores, que es lo que podéis juntaros para hacer una misión, vais directamente a la siguiente y directamente a la siguiente, así siempre tienes algo que hacer, lo cual está bastante genial. Y si alguna misión no ha sido votada y está abajo del todo, será eliminada y reemplazada por otra que pueda tener, pues, en el futuro mejor valoración. Es que siempre así, el juego siempre está en movimiento y constante evolución. Algunos se preguntaban qué cosas podríamos hacer a modo ocio, pues podremos ir al cine, podremos ver películas, lo que pasa que nuestro compañero Dijeren no ha tenido la oportunidad de ir al cine y tampoco Rockstar quiso desvelar nada, debe ser que se guarda en esa baza para el futuro, así que quizá puedan integrar algún servicio para ver películas reales, no lo sabemos, pero tenemos muchas ganas. Otra de las cosas que llevaremos en Cefauto Online es la cartera, probablemente la puedes llevar llena o la puedes llevar vacía, lo bueno es que podemos parar en cualquier cajero automático para depositar el dinero que acabamos de robar, lo cual está muy bien y bueno, nos dice mucho del banqueo de dinero. Pero sí que es verdad que todas las tiendas generalmente grandes del mundo de los santos aceptan tarjetas de crédito, así que no hace falta que llevemos todo el fajo de billetes en nuestra cartera virtual, porque así te dan el palo y te roban o te matan y se quedan con tu cartera, se quedarán con todo lo que posea la misma propia cartera. Lo bueno es que tampoco tenemos que esperar, pues a lo mejor una semana para que nos envíen la tarjeta de crédito que nos han robado. ¿Que no te valen con las misiones que tiene Cefauto Online? Pues no te preocupes porque Rockstar pondrá a partir del día 1 unas herramientas que podremos utilizar para crear nuestras propias misiones. De momento serán para Deathmatch y para el modo carreras, es decir, puedes hacer tu trazado por donde tú quieras hacerlo, pero más adelante se irán abriendo opciones para crear más y más misiones, lo cual es genial y se puede convertir esto en una risión de que nuestros mapas o nuestras misiones sean jugadas por otros, puede ser auténticamente épico. Y por último podremos ir a donde queréis ir, al club de striptease. Si es que en el club de striptease podremos ver a las chicas, podemos tocarlas, podemos dar, pero mejor hacer como un zoom así para ver las partes más interesantes, pero hay que tener cuidado, mejor hacerlo cuando esté a una distancia. Y si las tocas varias veces y te pillan, tendrás que vértelas con el tipo que hay en la entrada. Y hasta aquí está este resumen blog de cosas que puedes hacer en GTA Online. Este texto es de Ryan McAfee, llevado, traducido por Ángel Llamas, redactor de IGN España, que yo os lo he traído en forma de blog porque seguro, seguro que os iba a interesar. Si queréis echarle un vistazo al artículo completo, en el cual hay más detalles de los que yo he dado aquí, lo tenéis en el link en la descripción. Y nada más chicos, soy Tony McAfee, me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!